¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¡Dale! ¡Dale! ¡Apuente! ¡Dale! ¡En 3, 2, 1! Empiezo, pero empiezo tranquilo, nunca agresivo Pero lo que empiezo es convencido Sabemos que vamos a pasar y que pasa conmigo Los únicos dos que no son amigos Para negocio, no tengo less Yo sé que querés ganar, pero no podés Pero no lo camuflés Así que ahora sí, yo quiero, puedo meter Sigo, sigo yo, lo mejor sigue Además, ustedes dos son solamente unos cobardes Y ahora es normal que ustedes yo pueda cortarle Aparte, ustedes son los malos Y son el típico equipo que está junto Solamente por descarte Y así sigo, porque esa es la verdad Si yo les voy a ganar, porque son solamente pajeros Vos toda tu vida te dedicaste a llorar Y cuando te gane una vez más Desaparece otro año entero Bueno, descarte como te los pico hermano No podés estar tranquilo si tengo el culzín en mano No lo entendés hoy en día Hablá de descarte, pero no me ganás Ni propia filosofía Ey, en serio yo los mato Imaginate como son novatos, estos raperitos de contrato Cuando yo me dedicaba a llorar Vos estabas fumándote un formato Así, guacho Así, guacho Es como una tonta Mejor aprender Porque estos guachos Si que son una tonta Mi free hoy destroza Me toca contra el lucho Contra el hijo del fosa Ey, en serio La verdad que no importa Porque ni siquiera son las fieras Voy a demostrarlo Y voy a hacerlo a mi manera Nosotros somos el team de descarte Y ustedes los descartados en primera ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¿Cómo verás? ¡Wow! ¡Dale! ¡Wow! ¡Apuerte, dale! ¡En cuando! ¡E! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Quisiste acotarla y te pasaste de la raya Es más, hoy te voy a ganar la batalla Imaginate, vos siempre que fuiste un canalla Yo el rapero del underground, vos es el rapero atrás de una pantalla Atrás de una pantalla, pero siempre vos me estás mirando Termino una conga y en mi río vos lo vas observando Yo soy hijo del fosa y vos hijo del de al lado A diferencia del fosa, yo soy más psycho Es psycho, es lo que dice este tipo Pero la diferencia es que yo sí que tengo un buen equipo Eso, guacho, sí que lo estás sintiendo Hala del video, sí, donde siempre estuviste perdiendo Decía que tiraba formato yo este imbécil Para después ser bueno y salir a la cancha cual Messi Porque a un mes compitiendo me llamó la compa Y vos, tú eres Andy, no pudiste ni salir de la desli Habla del fosa, así nomás como te lo imaginás Así nomás te lo voy a representar Habla del fosa y de psycho, guacho, vos no sos raperos Perro, vos solo rapeas Pero que vos hago más Imaginate entonces lo que haces Si yo rapeo entonces vos lo haces igual Pero yo no lo entiendo Estás perdiendo la razón Tengo mal, oye Y va a venir con poco Bueno, a ver, vamos a hablar de Juntos van de mágica Porque yo acá en tren estoy fumasor problemática Hoy en día me llevo la batalla Porque me cago en tu imagen y tengo dominio Pero de la cabinaje Pero para mí que no lo entendía Cercaba porque la caga y es una porquería Porque de problemática a este le hablaría Si en la escuela con tus problemas te llevaste psicología Vas a terminar con demencia Es más, imaginate como es mi esencia Guacho, que lo escuche toda la audiencia Menos mal que no vine con POMP Sino un teen RHS te iba a hacer brillar por tu ausencia Así nomás como te lo haría Pero ahora yo voy mirando Yo voy improvisando No me importa mi tu frío Si es parte del pasado Así que ahora hay un nueva gente Y obviamente que vos te llevas psicología Porque en las batallas te reaccionan sin consciente Sé que buena reciclada hermano Pero hoy en día te golpeo con esta mano No lo entiende Mi estilo sin consciente A tu frío como a Tatsachi Porque terminaron muertas Última Sí, pero para mí que solo están dolidos Y acabo de ganar y superar en el partido Lo de la estrella es de ausencia Vos te lo tomás en serio Por todo el tiempo que estuviste desaparecido